Chile Alguien me ha contado que te acuerdas hoy de mi Que va a ser el anillo que hace tiempo yo te di Ahora me arrepiento por la vez que te perdí Porque sin tus besos no he podido ser feliz Por hacerte daño, no habrá más enganos Por hacerte mal, yo voy a cambiar Por hacerte daño, no habrá más enganos Por hacerte mal, yo voy a cambiar Baila que te vengo a entregar, mágica función pa' bailar Baila que te vengo a entregar, mágica función pa' bailar De la cumbia, cumbia, cumbia Joven Alguien me ha contado que te acuerdas hoy de mi Que va a ser el anillo que hace tiempo yo te di Ahora me arrepiento por la vez que te perdí Porque sin tus besos no he podido ser feliz Perdóname Por hacerte daño, ahora más engaño Perdóname Por hacerte mal, yo voy a cambiar Perdóname Por hacerte daño, ahora más engaño Perdóname Por hacerte mal, yo voy a cambiar Y nos vamos con cariño Somos la gran magia tropical ¡Gal, gal, gal!